No, ese es el playback Ah, hay una película que ahora la vas a ver también Tocayo, Tocayo A ver, manda unos saludos ahí a... Tocayo Tocayo Saludos, pibes Ya saludo a mi amigo que se encuentra allá Tony Ceballos Tony Ceballos Tony Perdón, a Tony Ceballos un saludo grandioso Él me va a ver ahí Sí Entonces aquí estoy escuchando mi voz Pero que la está cantando O sea, la está interpretando la física de otra persona No es el reclamo, no, sino que así es la comunicación moderna Todo se puede hacer Me alegro Me alegro Por intermedio de César Santorio Más conocido como... Como Coyote Sello Coyote Víctor Ruiz también, Víctor Ruiz te manda saludos Víctor Ruiz también Claro Está escuchando esto Claro, está escuchando Sí, esto pegó, me lo dijeron Pero de allá me han mandado pasarse por este tema Bueno, ojalá Ojalá que se esté grabando No, 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 no No, 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 no Oye, qué bien, ¿eh? Sí, tú Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Digo que ha salido bien también las trampas ¿Te das cuenta? Claro, porque sería mucho cambio también